La presentación de las actividades que van a tener lugar con motivo de la festividad de Santa Bárbara. Como podéis ver, me acompañan a mi derecha y a mi izquierda, a mi derecha Julio Lardín y a mi izquierda Pepe Susi, a los que he pedido que me acompañaran, porque son los verdaderos conocedores de las minas de Linares, del patrimonio minero de Linares, y no este concejal, que aprende de ellos, pero lo cierto es que jamás se va a acercar a su conocimiento, porque son muchos años. Sí quiero, en primer lugar, agradecer a quien ha colaborado en estas actividades, puesto que sin ellos sería absolutamente imposible llevarlas a cabo, y que son el Colegio de Minas, el colectivo Arrayanes, la Asociación 28F, la Asociación 4x4 Linarejo, el Voluntariado del Patrimonio Minero, Centro de Estudios Linarenses, Protección Civil, Julio Lardín, Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. Bien, como venimos diciendo desde el principio de esta legislatura, este equipo de Gobierno y, concretamente, turismo, la Concejalía de Turismo, no va a parar de realizar actividades. Nuestro objetivo es que siempre, o que con mucha asiduidad, haya actividades que puedan hacer moverse a los linarenses y a las personas que nos acompañen, de manera que las personas tengan algo que hacer y, con ese algo que hacer, me refiero a que puedan disfrutar de su tiempo de asueto en el sentido de conocer nuestro patrimonio. Y, bueno, creo que es una de las funciones que tiene que realizar esta concejalía, además de atraer a visitantes de la comarca, de la provincia, de la comunidad autónoma, y, si es posible, a nivel nacional. Como decía anteriormente, estamos aquí para presentar la actividad de Santa Bárbara. Santa Bárbara, patrona de los mineros, una mártir cristiana. Y, para ello, se ha elaborado un programa de actividades que yo voy a citar muy brevemente, porque ahora Pepe y Julio profundizarán en algunas de ellas. Fundamentalmente, Pepe hablará de una actividad que es la mina de colores. Yo solo voy a decir referente a ella, que es una actividad muy ambiciosa. Creemos que va a tener una acogida muy importante en la ciudad de Linares. Y, aunque, como insisto, Pepe ahora profundizará en cómo se va a desarrollar, sí quiero decir que este ayuntamiento va a poner a disposición de personas que quieran ir y no puedan hacerlo por sus propios medios, pondrá a su disposición un autobús que tendrá su salida en la avenida Andalucía, en la parada que conocemos, en frente de la cafetería de Excelsior, o el corte inglés, a las diez horas de su mañana. Aunque, debo avisar de que, dependiendo de la cantidad de gente que se inscriba para ir en el autobús, podría hacerse un viaje o dos, a ver cómo lo hacemos, por lo que la hora podría modificarse, atendiendo a la demanda de ciudadanos. Pero, bueno, lo publicaríamos en redes a través de turismo linares. Como digo, es una actividad muy ambiciosa, que Pepe ahora comentará, pero sí que es verdad que yo animo a todos los linarenses a que la disfruten, porque nunca se ha hecho y, digamos, que vamos a poder acercarnos mucho más a cómo era una mina, cómo se desarrollaba una mina, el funcionamiento de una mina en el siglo pasado y en el anterior. También quiero citar algunas actividades de las que ellos no van a hablar. El sábado 30, como digo, las minas de colores. El domingo 1 tendremos la novena feria de minerales. Tendremos también música, visitas guiadas al centro de interpretación minero. Y, bueno, un concurso de maderistas, que ahora Julio nos explicará con mayor detalle. Esto será el domingo 1, en horario de 10 a 3 de la tarde, en el recinto de la antigua Estación de Madrid. El lunes, día 2, tendremos un ciclo de cine con temática minera, donde proyectaremos un documental titulado Testimonios vividos, a las 7 de la tarde, en el centro de interpretación del paisaje minero. El martes, día 3, la mina de Linares, paisaje de leyenda único en Europa. Se trata de una ponencia en la que nos vamos a adentrar en el conocimiento de nuestro patrimonio minero, que es el fin último de todas estas actividades. Realizará esta ponencia don Francisco Mañas Mármol, consejero académico del centro de estudios linarenses, y tendrá lugar a las 7 de la tarde en el centro de interpretación del paisaje minero. Y el miércoles, día 4, es la festividad de Santa Bárbara. Y los más jóvenes podrán disfrutar de una gincana histórico-urbana, por los lugares más emblemáticos de nuestro pasado industrial. Y esta actividad sí que es verdad, que se está, bueno, a través de los centros, se va a hacer con niños, por lo que ya se está poniéndose en contacto con todos los centros, con algunos de ellos, para que puedan realizarla los más pequeños. Esta actividad, si me permitís, la tengo aquí, pero la gincana dará comienzo en el edificio del Pósito y pasará por la Casa de la Munición, Hospital de los Márqueses de Linares, Plaza Nueva, Casa Pajares, Banco de España, Paseo de Linarejo y concluyendo en la estación de Madrid. La gincana, bueno, se hará un dosier con preguntas para cada grupo. Además, se les darán palabras y, bueno, pistas, acertijos, para que los chicos puedan llegar al fin de esta gincana. Y estos acertijos serán matemáticos, lingüísticos, culturales. Y luego, por supuesto, se les dará un diploma individual a cada uno y una fotografía, será una fotografía enmarcada de la clase participante. Igualmente, Julio Lardín nos enseñará una actividad o cómo se fundía el plomo en las antiguas minas y cómo se fabricaban los lingotes. Y despediremos de esa forma esta jornada. Decir simplemente que también se ha elaborado un vídeo promocional de la festividad de Santa Bárbara. Ese vídeo lo vamos a poner en redes, pues, en cuanto que acabe esta rueda de prensa. Y podemos verlo. Y sí quiero, porque también es justo hacerlo, decir que el vídeo es una producción, lo han realizado los chicos de emplea, que están y trabajan. Y quiero citar a los que han colaborado en la confección de este vídeo, en la producción de este vídeo, que son María Arnés, José Carlos Cruz, Bárbara Gaitán, Francisco de la Rosa y Victoria Toribio. Sin más decir que las inscripciones para poder utilizar, para poder ir al Día de las Minas de Colores, se van a hacer a través de un email, que es festividaddesantabárbara.gmail.com Dicho esto, acabar, por lo menos mi intervención, diciendo lo que comenzaba diciendo al principio, que es que Turismo Linares no va a parar, Linares se mueve y no va a dejar de moverse. Y desde Turismo vamos a hacer que así sea. Lo que yo no he dicho anteriormente, pero que lo que proponemos es un viaje en el tiempo con esta actividad, es un viaje en el tiempo, bueno, al tiempo de las minas en su esplendor. Invitar a los linarenses, a la comarca, a la provincia y a todo aquel que nos quiera acompañar, a que hagan con nosotros ese viaje en el tiempo del que estoy seguro que no se van a arrepentir. Para respetar. Si no se conocen las cosas, no se pueden valorar y si no se valoran, no se respetan. Esto ha pasado en nuestro distrito, ha pasado en Linares y hemos perdido una gran ocasión, una gran ocasión de ser un referente mundial mucho más importante de lo que ya somos en patrimonio arqueológico e industrial. No me cabe duda que somos el punto de España con mayor patrimonio arqueológico e industrial catalogado. De hecho, tenemos 125 bienes con una catalogación genérica colectiva y un estudio en proyecto sobre 600 bienes. Esto nos da una idea de la envergadura que tuvo la minería en los últimos 170 años. Y es cierto que en los últimos años, después de la caída total de la minería, en 1991, Linares se retiró de las minas. Era algo que no pertenecía a nosotros, había causado quizás demasiado dolor. Y ahora lo estamos recuperando. Desde el colectivo Proyecto Arrayanes, en colaboración siempre con el ayuntamiento, vamos intentando meter en la idea colectiva de la ciudad y del distrito las minas. De hecho, la iconografía minera está actualmente presente en casi todos los carteles que se hacen en Linares. Y antes era algo tabú, no se ponían. Nosotros, la palabra mina, mina de luna llena, un millón de pasos por el patrimonio y estas minas de colores. Con todo esto lo que pretendemos es rememorar el gran pasado que tenemos, un pasado del que tenemos que sentirnos orgullosos. Y entonces tenemos que hacer que los ciudadanos, todos, conozcan algo, porque apenas se conoce la cantidad de paisajes y de restos que tenemos. Bien, pues en este año, de esta forma, queremos hacer un homenaje para que los linarenses sepan y comprendan que Linares fue un referente industrial en el mundo. La revolución industrial, una de las formas de entrar en España fue por Linares. En Linares se instalaron máquinas de vapor en cantidades ingentes a partir de 1845, cuando España, bueno, era una España muy diferente a la actual. Y eso fue gracias a la incorporación de la tecnología Cornish, procedente de Inglaterra, que en su momento era como Silicon Valley actualmente con la tecnología de los microprocesadores. La tecnología del vapor revolucionó el mundo y revolucionó Linares. De hecho, Linares tenía 12.000 empleados en las minas. Daros cuenta del potencial que eso supondría actualmente. Todo eso no debemos perderlo ni olvidarlo. Entonces, la actividad de este año va a consistir en situarnos en una plataforma en la cual divisamos un sector importante de la población, porque está en un paño, en el paño de pico, en la zona de la cruz. Y desde ahí se divisan, de las 105 chimeneas del distrito, pues se divisan 10 o 12 o… Son por lo menos unas 12. Sí. Entonces, vamos a proyectar cinco de esas chimeneas como si estuvieran funcionando. Quiero decir, cuando funcionaba lo que se veía era el humo que despedían, lógicamente. Entonces, vamos a hacer una alusión a ese desarrollo industrial poniendo en funcionamiento cinco chimeneas. Y en la zona de observación, donde van a estar los espectadores, va a haber un equipo de música que va a recrear una música que ya veremos allí. Y se va a intentar explicar brevemente qué era cada cosa de lo que se ve. Y al final las chimeneas darán una pequeña sorpresa que aquí nos vamos a desvelar. Y que creo, todo depende del tiempo también, claro. Porque, claro, en fin, las nieblas, ya veremos cómo sale, esperemos que bien. Nos vamos a tardar en aquella época. Pero vamos a estar en aquella época. Entonces, espero que todos lo disfrutéis con nosotros y que lo difundamos para que se vea, se vea entender lo que teníamos y lo que aún seguimos teniendo, oculto. Pero está. En una visita que hicieron una serie de gente de Congran en Inglaterra, cuando le enseñamos el patrimonio Cornish que teníamos aquí, después publicaron en Inglaterra un titular en un periódico que decía «El tesoro mejor guardado de Europa». Y se refería al patrimonio linarense, que es el más grande del mundo. El más grande y solo hay Cornish en Australia, en México y en Inglaterra. Bueno, hay otros sitios, pero muy desperdigados. Pero con el volumen de aquí no hay ninguna parte del mundo. Y tenemos que intentar utilizar esto para proyectar la ciudad. Como bien ha dicho el concejal, habrá un autobús que saldrá del Corte Inglés, de la parada autobús del Corte Inglés, y que se deben inscribir las personas para que al menos ellos sepan cuántas personas van a ir. Porque si se apuntan demasiadas personas habrá que limitar, bueno, porque no podemos estar dando viaje con autobús para no retrasar la actividad. Entonces, va a ir un poco en función de eso. Por eso, el que quiera ir por libre, pues ya no tiene que coger su coche, que son tres o cuatro kilómetros, y desplazarse a la cruz. Allí, en el cuartel de la Guardia Civil, hay una esplanada grande que da una ventana al valle. Ese es el lugar para todo el que quiera ir. A partir de las diez sale el autobús, quiere decir que a las diez y media aproximadamente estará allí, sobre ese entorno de horas. Y el autobús, pues llegará y si tiene que dar dos viajes, pues los dará. Entonces, se empezará la actividad en función de esas cosas a partir de las diez y media. Pero la salida es a las diez del Corte Inglés. Porque la pérdida de la minería causa un trauma importante, un trauma de desempleo, de la misma forma que cuando se cierra Santana se crea un trauma en la población. Si teníamos una riqueza importante y va desapareciendo poco a poco, los puestos de trabajo son muy penosos. Se trae una población pakistaní. Eso hace que la población tenga una desafección. Si mi padre ha muerto en la mina o tiene silicosis o ha padecido mucho o no la han pagado bien o ha tenido que trabajar muy penosamente, yo no quiero esto para mis hijos. Como no lo quiero, intento olvidarlo, lo borro. Y para recuperar esa memoria ha tenido que pasar tiempo para situarnos otra vez en decir, bueno, la vida es la que fue y no podemos cambiarla porque ya fue. Hay que intentar recuperar esa parte de nuestra historia. Pero se produce una gran desafección. Las minas empiezan a usar como estercoleros, como basureros. La gente no va por allí, le tienen temor, no quieren. Y hasta que se empieza a ver un paisaje diferente, muy deteriorado ya, pero ya con una poca de añoranza se va viendo los elementos que dejaron. Porque tener en cuenta que tenemos este patrimonio tan enorme por el tipo constructivo. La mayoría de restos que nosotros vemos en el paisaje pertenece a la construcción de los aventures ingleses que traían sus propios albañiles y carpinteros desde Inglaterra y construían estos edificios utilizando sillería de la propio terreno. Porque como estamos en una mesa arenisca muy importante, el material está en superficie. Entonces, los edificios que se construyen, las máquinas se instalan en edificios muy sólidos porque tienen una tecnología de mucho valor. Tened en cuenta que las calderas las traían de Inglaterra y hay calderas en el centenillo que las transportaban a lo mejor a una recua de 100 mulas. Las atravesaban por el río cuando estaba el río Bajo, en el Guadalquivir. Era una odisea completa aquella maquinaria y tenía un gran valor. Y luego los balancines de las máquinas de extracción de agua pesaban 25 toneladas y tenían que hacer una cadencia de balanceo con 25 toneladas durante todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años sin parar. Y cuando se paraba, se inundaba la mina. Eso era una desgracia tremenda. Luego entonces no podía pararse. Y para sostener un balancín de 25 toneladas con ese movimiento, hay que hacer un edificio sólido que ha aguantado como lo estáis viendo. Lo que pasa es que, claro, el tiempo puede con todo. Sobre todo la falta de atención a su edificio, que requiere muy poca atención, pero lo necesitan. Hace ocho o nueve años con este nueve, celebrando la festividad de Santa Bárbara. Una cosa que se había perdido. Llevábamos ya casi 30 años sin hacerse nada. Y llevábamos ya nueve años procurando recordar un poco lo que era el día grande de Linares, el día de los mineros, Santa Bárbara. Y como todos los años, pues empezamos con un concurso de madrista, con el juego tradicional de los mineros que eran las anillas. Y bueno, un poco más, poquita cosa. Vais viendo que cada año vamos superando, vamos haciendo actividades nuevas, se van agregando grupos nuevos, colectivos. Van participando mucha gente y gracias a ello, pues cada año se va superando. Bueno, la idea de este año, pues el día uno, que es domingo, vamos a celebrar lo que es el concurso de madrista. La tradición de la madera aquí en Linares, pues siempre ha sido nombrada en Linares y la calorina, que era, digamos, el distrito minero, ¿no? ¿Cómo trabajaban esos hombres en la madera? Pues nosotros, en nuestro grupo que nos pertenece a Linares, se trabajaba en cierro y hacha. Esa madera se trabajaba con el cierro y el hacha. Y en la calorina se utilizaba la azuela y el cierro, eran distintas herramientas, aunque había una igual. Este año hemos intentado, bueno, no hemos intentado, no hemos conseguido traer un conjunto de madristas, uno de Linares y otro de la calorina, para que veamos esa herramienta trabajando y esa gente trabajando en distintas formas. Se van a hacer dos portadas, una que será de tres rebajes y una de uno, que era lo que se utilizaba en las minas normalmente. El de tres, me parece que lo va a hacer el de la calorina, con la azuela, que llevamos mucho tiempo sin verlo. Y el de uno lo va a hacer en miga cuarta, de aquí de Linares. El de la calorina es Eulogio Sánchez. Luego tendremos el juego de anillas también. Participarán, pues normalmente ya son pocos mineros los que quedan, pero los hijos sí, siguen manteniendo ese juego. Y habrá también concurso, me parece que son a las once de la mañana, del domingo. Y ya, pues lo más, lo que es para mí, lo que es más importante es, pues, la feria de minerales. Otro año más, ya seguimos con la novena edición, vendrá gente de fuera y lo que es el salón de actos que hay en el centro de interpretación está completo. Nos falta sitio. A ver si vamos creciendo y vamos yéndonos a otra zona donde se pueda ampliar. Pues, y luego, bueno, el día cuatro me han pedido que haga una demostración de cómo se hacían los lingotes. No el grande, porque el grande en sí salió del horno, ¿entiendes? Pero sí las réplicas aquellas pequeñas que se regalaban cuando venía alguna visita. Yo voy a hacer uno delante de la gente, voy a hacer cómo se fundían, los voy a echar al molde para que vean cómo se hace. Eso sería el día cuatro, Santa Bárbara. Pues la festividad de Santa Bárbara en Linares era un día grande, era uno de los días más grandes que había con San Agustín, la feria de San Agustín. ¿Qué se hacía? Pues, de las mismas compañías mineras, lo primero que hacían era darle descanso a los mineros ese día. Que ayer era un festivo, que ayer era el domingo, un día particular, ¿no? Entonces, se nos daba el día libre, se nos hacía una comida, se nos daba una comida, se juntaban ingenieros, mineros, en fin, casi todo el que se dedicaba a la minería, pues se juntaban y se hacía esa comida. Se participaban también haciendo partidos, equipos de fútbol, bien con las compañías distintas, compañías mineras, incluso la escuela de minas siempre, sus estudiantes han jugado contra los mineros. Normalmente le ganábamos siempre, también, os lo digo. Sería que nos dejaban. Jugábamos a la anilla, concurso de anilla, la madera, que es lo que hemos traído nosotros también este año. Había gincana, se subían el palo los críos, los chiquillos había montones, entonces había muchos críos, ahora allí se van viendo menos. Se subían a coger el jamón, queso, lo que pusieran encima del palo. Había muchos juegos, el juego de los botijos, en fin, tirar la cuerda. Era un día festivo y acarregaba mucha gente, se movía mucha gente. Normalmente, lo más típico era eso, la madera. Los maestros madristas veíamos 20 o 30 parejas, trabajando, cortando madera. Hoy vamos a ver nada más que dos. Bueno, hoy es el día de Santa Bárbara. Y eso era. La pólvora, sí, bueno, los cohetes. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en la mina, que dinamita que había ya un poco pasada, nos la llevábamos al dique de estar y la de flotación. Hacíamos un gran boquete, metíamos un bidón y ese bidón le metíamos a la dinamita y subía, parecía un cohete. Y luego, bueno, los estudiantes han tenido fama. En la escuela de mina han tenido fama con sus petardos. Creo que la última vez que echaron uno, por ahí se vino desde que dejaran de explotar el petardo, porque echaron uno debajo de un autobús o no sé qué pasó. Entonces ya se cortó lo que era el antasco. Y bueno, se fue perdiendo, aquello se fue perdiendo. Y lo que estamos intentando es recuperar aquella época. Gracias.